¿Cómo fui a olvidarlos? Olvidé los anillos, Dylan. ¿Cómo fui a olvidarlos? Tranquilo, Uri, tranquilo. Lo importante es que lo tienes ahora. Todo está bien, vio tiempo, no había tránsito, porque dicen que para manejar esta ciudad es un caos, además de la violencia, que es terrible. Hasta ahora me gusta todo lo que he visto. La ciudad es linda. ¿No lo crees? ¿Yo? Sí, amigo, yo lo digo. ¡Eh, eh, amigo! Dame todo, esto es un asalto. Dame todo, dame tu cartera, dame tu teléfono, dame tu boda. Estamos en una boda, estamos esperando acá afuera. ¿Te vas a casar? ¿Eres el novio? No, 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 soy el padrino. Mira, hasta tengo los anillos para la boda. ¡Oh, sí! ¡Dame eso, dame eso! ¡Con todo y el estuche, rápido! ¡Ahora! Calma, calma. ¡No quiero hacer! ¡Me rindo, me rindo, me rindo! Se acabó para ti. Gracias. Yo soy quien te lo agradece. Salvaste nuestras vidas. No, no exagere. Podría haber sido peor. Él estaba drogado y tenía navaja. Ustedes dos, cuídense. Río es muy traicionero. No, no te preocupes, nos vamos a cuidar. Gracias, ya estamos retrasados para la boda. ¿Boda? ¿Qué boda? ¿Por casualidad no sería la de Zoe y Benjamín? Sí, sí, Zoe y Benjamín. ¿Cómo lo sabes? Porque yo también voy a esa boda. Y si gustan, podemos ir juntos. No. Claro. Vamos. Ya me siento más seguro. ¿Cree que vaya a tardar mucho? Ahí está. ¿Ya? Tranquilo. Tranquilo. Pastor, pastor, llegó. ¿Podemos empezar las ceremonias? Sí, por favor. No, 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 no. Just as sure as I'm sure there's a heaven. This was meant to be. No road is too long. As long as you belong to me. Just as sure as I'm sure there's a heaven. God knows we were meant to be. Yo soy. Te recibo a ti, Benjamín. Yo, Benjamín, te recibo a ti, Zoe. Y prometo amarte. Y respetarte. Todos los días de nuestras vidas. Hasta que la muerte nos separe. Yo los declaro marido y mujer. Puedes besar a la novia. Yes, I'm sure there's a heaven. This was meant to be. No road is too long. As long as you belong to me. Just as sure as I'm sure there's a heaven. God knows we were meant to be. No road is too long. No road is too long. As long as you belong. Todo está saliendo bien. Lo hice con mucho cariño. Todo está bien. Qué bella fiesta, Estela. Gracias, César. Yo quería ofrecer una recepción más grande. Pero ellas insistieron en una celebración sencilla. Y los entiendo. No estamos precisamente en un momento propicio para grandes celebraciones. Sí, pero por lo menos tenemos algo que celebrar. Entre menos gente, mejor podemos disfrutar más. Es verdad. Podremos hablar con todo el mundo. Esperen. ¿Ella los salvó a los dos? Benjamín nos salvó. Nos salvó de un asalto. Yo encontré a mi heroína en mi primer día en Río de Janeiro. Es impresionante. ¿Qué es lo impresionante, Benjamín? César, ¿sabías que tu compañera policía salvó a Dylan y a Uri de un asalto camino a la boda? ¿Es broma? No, no es broma. Ella no bromeó con el ladrón. Natalia es una oficial excepcional. Sí. Ah, ¿y podrían decirme por qué no vino su novio a la boda? ¿Por qué? Natalia no tiene novio. Ah, ¿pero por qué no? Una mujer tan bonita. Ella sufrió dos desilusiones amorosas muy grandes y está herida. Ah, entiendo. Celeste, pero qué bueno que ahora estás interesada en las escrituras. ¿Por qué no vienes a una reunión en nuestra iglesia? Sí, sí, yo realmente estoy interesada, pastor. Soy y me dijo cosas que me dejaron muy preocupada. Sí, vamos a pasar momentos muy difíciles. Necesitaremos mucha fe, mucha fuerza de voluntad para no ceder a las falsas promesas. Sí, creo que hasta llevaré a mi novio. Él trabaja con César, es policía, tal vez lo conozca. Dudu Poeira. Ah, yo, yo he oído hablar un poco de ese muchacho. ¿Qué tal? Disculpe. Ay, gracias, gracias. Hola, mi amor. ¿Y nuestro hijo? David se durmió. ¿Ya? Sí, se acostumbró a dormir temprano en el desierto. Estaba muy cansado, ¿no? Hola. Hola. ¿Disfrutando la fiesta? Mucho, amiga, mucho. Gracias por todo. Eres un solo. Ay, lo hice con mucho amor para ustedes. No sé. Vengo de platicar con tu pastor, Zoe. ¿Sí? Sí, él me invitó a una reunión en la iglesia. Vaya. ¿Irás? Claro que sí. Los amo. Gracias. Los quiero. Nosotros también. Ay, qué lindos. Ay, basta, qué cursis soy. Hola. 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 ¿Acostumbras salvar turistas de asaltos todos los días? No. Solo cuando van a la misma boda que yo. Ah. Fue tan rápido que ni me presenté. Mi nombre es Dylan. Un placer. Natalia. Igualmente. Sí. Y dime, ¿qué te trae a Brasil? Más motivos de los que podía suponer. ¿Cómo? Uno de ellos es esta boda. Ah. Porque Uri, el tío de Benjamín y yo, trabajamos juntos en la agencia espacial, en Nueva York. ¡Guau! Un científico. Astrofísico. Creo que podríamos decir que soy un sujeto que vive en la luna. Qué bien, ¿no? Bueno, y para venir de Nueva York a Río, para una boda, es porque debes querer mucho a Benjamín. Sí, nos hemos acercado mucho este tiempo. Bueno, Uri y yo estamos aprovechando el viaje para visitar a un colega científico que vive en la ciudad. ¡Ay, qué bueno! Es bueno unir lo útil con lo agradable, ¿no? Sí. Y terminó más agradable de lo que imaginaba.